Para usar nuestra computadora necesitamos periféricos, en concreto un teclado. De nada nos sirve tener tremenda PC de la NASA si tenemos una porunga de teclado o de plano, no tenemos ninguno. Así que hoy es tu día de suerte, ya que tu servidor Chanty te enseñará los 5 mejores teclados mecánicos, buenos, bonitos y baratos, que necesitas tener en tu setup. Créame que esta información no la encontrarás en ningún otro video de YouTube, así que mírala completo. Puesto número 1. Baje al que siguen. Uno de los mejores teclados económicos que he tenido y puedo recomendar. Abro paréntesis, gran parte de los teclados que verás hoy yo los tuve y los probé por un largo periodo de tiempo, por eso es que los recomiendo. Si tu no tienes un presupuesto tan alto para un teclado gamer, esta es una increíble opción. El bajial es del formato TKL, uno de los mejores formatos para teclados, 165%. Contando con los famosos switches blue, en concreto los outemu. Sé que muchos pueden llegar a odiar estos switches por su alto sonido, pero personalmente siempre amé el sonido de este teclado, simplemente escúchenlo. Claro, no te diré mentiras. En la madrugada cuando andaba jugando, puff, se escuchaba mucho las teclas. Y gracias a este puto teclado me gané varios regaños de mi mamá, pero siempre le tuve mucho precio. Porque aparte de ser barato, tiene un buen estilo. Hay varios que puedes comprar, que azul con blanco, rosa con blanco o viceversa. A mi me encantó el blanco con azul, se me hace más exclusivo y me parece que combina más con el RGB del mismo. Porque eso también atrae mucho del teclado, su RGB, que es bastante bonito. Además con los diferentes modos que tiene, puedes gustar de una mejor experiencia. Tiene 9 modos en total y los puedes rotar presionando Fn más insertar. Me acompañó por más de 6 meses, y para juegos no sentía ningún retraso, era fluido y preciso. Incluso muchos de mis compañeros de clase se lo compraron por lo económico y bueno que es. Cuesa alrededor de 18 a 20 dólares. Un precio muy bueno para todo lo que nos ofrece. Puede ser que no tenga los mejores materiales de construcción, pero para iniciar es un teclado muy ideal. Lo puedes encontrar en Mercado Libre, Aliexpress o Banggood. Yo lo compré en esta última y recomiendo que lo compren ahí. Puesto número 2. Ejoso Z11. El segundo teclado gamer que tuve, me lo mandó la marca de BZ Future hace mucho tiempo. Y apenas me llegó, lo cambié por el bagial. Principalmente por una cosa, su switch red. Cuando compras el teclado te dan la opción de elegir o switches azules o rojos. Yo elegí los rojos y no me arrepiento. Le quedan increíble a este teclado. Me gustó mucho el sonido y la sensación de los mismos. Simplemente escucha. Si, suena un poco más sofisticado y me encantó porque con este teclado nadie se daba cuenta que estaba jugando en la madrugada. Personalmente el diseño que me mandaron me gustó bastante. Se me hace exclusivo, pero recuerda que puedes elegir que unos blancos con grises, otros de grises con negro, etc. Hay alta variedad. Además la marca te trae unas keycaps extras que, por así decirlo, te ayudarán a customizar el teclado. Son esta de aquí. Es un teclado pequeño de 60% perfecto para los gamers competitivos de esports. Específicamente este teclado cuenta con una iluminación amarilla. No está mal, me gusta. Pero me quedo con el RGB. También tiene diferentes modos de iluminación que hace que este teclado se vea de una gama más alta. Aclaro que también hay una versión RGB por si te gusta esta más. Y ya para seguir con el otro puesto, por su precio tiene muy buenos materiales de construcción. Ya que su base es de metal y en general, pues sí, el resto es de plástico. Pero pues por el valor no podemos pedir más. Lo encontramos entre los 20 a 30 dólares en Amazon o Aliexpress. Puesto número 3 Antes de seguir con el video, te recomiendo que sigas mirando hasta el final. Estos tres puestos que quedan de teclados te sorprenderán. Gamma Kai MK68 Este teclado alumbra más que el árbol de navidad. No te confundas. No estoy hablando del MK61. Estoy hablando del MK68. Que prácticamente es lo mismo que el 61. Solo que con algunas mejoras. Y como el precio es prácticamente idéntico, coloque mejor este. El mismo es del formato de 65% que para gaming y hacer trabajos es el mejor que hay. Cuenta con switches ópticos Gateron, uno de los más tops del mercado. Además podrás elegir bien sea switches brown, blue, red, silver y yellow. Desde mi humilde recomendación para ustedes, vayan por los amarillos. Dicen que son los más rápidos del mercado, más precisos y son los que menos cansan. Así que seguramente podrás aguantar más jugando con los amarillos que con los azules, por ejemplo. Básicamente esto se traduce que podrás ganar más partidas en el Fornite. Puta vida, con la nueva temporada de Fortnite está imposible ganar una partida. Hablando de su diseño, para mí es el más top de todos. O sea, es un maldito arcoiris y eso me encanta. Entiendo que a algunos les puede gustar que tenga más o menos RGB, o de plano que no tenga. Pero como dice mi mamá, para gustos hay colores. Y el MK68 tiene una muy buena combinación que podrás manejar con el teclado o con el software si quieres descargarlo. Un teclado muy completo porque si no te gustan los switches ni las keys, puedes cambiarlas cuando quieras. Siempre y cuando sean compatibles con el teclado. Este si es más costoso que los demás, pero espero que haya quedado claro por qué. Cuesta alrededor de 50 a 65 dólares en la mayoría de tiendas como Amazon, Banggood o la tienda oficial. No te vayas del video, sigue viendo. Puesto número 4, Junsi al 71. Cuando me llegó este teclado quedé sorprendido y no precisamente por su RGB. El cual es bueno, pero no se compara al de los demás teclados. Pero lo que me encantó de este mismo fueron tres cosas. Son materiales de construcción, switches y que era inalámbrico. Para empezar es un teclado muy pesado y la mayoría está hecha de aluminio y metal. Cuando tocas el teclado sientes la calidad del mismo. Además al tocar las teclas quedas impactado. Tienes switches silver o bueno, switches blancos. Los cuales cuando los probé quedé flipando. Por el hecho que cuando los tocas parece el sonido de los muñequitos de Lego. Simplemente escúchalo. De todos los teclados que he probado, este sonido es mi favorito. Porque siento que me da paz. Como dije antes, es inalámbrico. Lo puedes conectar por Bluetooth o por el receptor USB. Y les diré algo, nunca había visto un producto que le durara tanto la puta batería. Desde que me lo envió la marca no lo cargué en ningún momento. Y solo hace dos días se me descargó. O sea, duró más de 30 días sin necesidad de cargarlo. ¡Qué locura de teclado! Hay que aclarar otros puntos. Es compatible con Mac, tiene muchos diseños y colores. Desde negro, rojo, morado, azul, blanco, un montón. Yo elegí este último porque me pareció elegante. Además sé que no tiene un RGB tan llamativo, pero lo tiene. Y eso le puede gustar a mucha gente. Además con estas franjas de aquí le queda muy bien para la estratega. Y en general es un teclado top. Cuando lo compras te viene dos cajas. Una con un teclado y otra con una base para ponerlo. Y unos switches de sobra, un seca keycaps y unas teclas de regalo. Y en general se siente de alta calidad. Y como no, si su precio es algo alto. Cuesta 90 dólares. Pero es entendible el precio. Puesto número 5. Aquí estuvimos como 3 horas intentando elegir un teclado. Porque con todo lo que vimos, creo que por los precios no hay nada mejor. Y no me quiero exceder de los 100 dólares. Por eso quise optar por un teclado mecánico de una marca conocida en este ámbito. Hablo de Redragon. Más específicamente el Redragon Bata K580. Este mismo lo traje porque es del formato 100%. Y siento que muchos necesitan usar todas estas teclas. Tal vez algunos no se acostumbran a los 60%. Por eso traje este. Cuenta con switches brown. Que por lo que tengo entendido son como un balance entre los rojos y los azules. Tienen un sonido rico y no son tan ruidosos. Simplemente escucha el teclado. El diseño de este mismo, pues a ver. Desde mi percepción, los anteriores puestos han estado mejor. Pero este no está tan mal. Tiene un diseño de teclas expuesto. O sea que están mucho más arriba las teclas de la base del teclado. El RGB es lindo y no me quejo. Una de las mejores cosas es que tiene teclas extra para cambiar la música, regular el volumen y además puedes tener macros. Tiene 5 teclas para hacer hacks con ellas. Es bueno, lo recomiendo, ya que su precio no es tan alto. Lo encuentras a 48 dólares en Amazon. Pero dime, ¿qué teclados mecánicos buenos, bonitos y baratos nos recomendarías?